Y ya saludamos, tenemos dos visitantes, primero Jorge Creines de Zona Roja, el partido comunista aquí en La Rebelde y en Salir por Arriba. Hola Néstor, buen día, buen día oyentada de la 7.40 y de Salir por Arriba. Muy bien, y Marcelo Rodríguez, también buen día y les dejo el espacio para que desarrollen con lo que ustedes traen como propuesta. Buenos días Néstor y a todos y a todas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Adelante. Bueno Néstor, estamos hablando en la Argentina desde hace bastante tiempo de oportunidades perdidas. Se perdió la oportunidad de recuperar Vicentín, se perdió la oportunidad de recuperar el río Paraná, los puertos, ejercer una política soberana. Se perdió la oportunidad de denunciar jurídicamente, tanto en el plano internacional como en el plano nacional, el fraude con la deuda que contrajo Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional. Estamos sufriendo las consecuencias de toda esa falta de decisiones soberanas y que implican profunda pérdida de soberanía nacional. Y queremos tratar hoy otro tema que es la pérdida de oportunidades que nos ofrece la situación internacional, porque han habido algunas cifras que se conocieron, por ejemplo, que el grupo de países BRICS que conforman Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica alcanza un producto bruto interno en este momento histórico del mundo superior al de el grupo de los siete países capitalistas occidentales más desarrollados, el G7. Y esto tiene que ver, a su vez, con un conjunto de elementos que hacen que ya, por ejemplo, la moneda china, el renminbi, más conocido como yuan, o si querés le decimos yuan para amigarnos más con nuestro lenguaje, bueno, está transformándose en una importante moneda de cambio a nivel internacional. Sin embargo, ciertos encuentros con autoridades norteamericanas, quiero decir que estamos muy preocupados, en estos días pasó por Asunción del Paraguay el segundo jefe de la CIA, vaya a saber qué es lo que conversaron, pero seguro esto tiene mucho que ver con algunas iniciativas norteamericanas en el Alto Paraná, pero también está a punto de visitar la Argentina la generala Laura Richardson, que en estos días vendrá al país y es la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos. El hecho cierto es que el avance, el desarrollo de la República Popular China, su expansión comercial en el mundo, al punto de transformarse en el primer exportador global, desplazando de ese lugar a los Estados Unidos, nos permitiría tener una política más independiente y manejarnos en la arena internacional con unas u otras opciones, no solamente estas dos de las que estamos haciendo referencia, la China y la de los Estados Unidos, sino también muchas otras. Esto implicaría tener una política exterior independiente y una política económica internacional y comercial internacional también independiente. Por eso es que consideramos que se está perdiendo otra oportunidad y estamos sometidos a los mandatos del Fondo Monetario Internacional, que, por ejemplo, lógicamente tiene una poderosa hegemonía de los Estados Unidos y hoy está frenando las relaciones con China en materia de obras públicas. Por ejemplo, la cuarta central de Atucha, central nuclear de Atucha, o las represas Néstor Kirchner y Jorge Zepernick en la Patagonia, están frenadas porque hay presiones de los Estados Unidos. Así que por eso hoy le pedí a nuestro compañero y amigo Marcelo Rodríguez, que es un especialista en China, con grandes relaciones con el sector académico chino particularmente, y también con los estudios chinos en las universidades argentinas, para que nos abunde un poquito más en esta cuestión. Así que, Marcelo, ¿cómo ves entonces ahora la posibilidad de que Argentina pueda aprovechar este desarrollo chino en la escala internacional? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Como dice Jorge, es una oportunidad que se está abriendo, que es muy importante. Y es muy importante porque cuando hablamos de la expansión del yuan y la importancia que está ganando en el comercio internacional, no estamos hablando de que estamos en una tendencia en la que el yuan pueda reemplazar plenamente al dólar en el comercio internacional, sino que está disputando la hegemonía absoluta que tenía como moneda de cambio el dólar, que sigue teniendo todavía, pero ya no una hegemonía absoluta tan grande. Por lo cual estamos hablando de un tema que no es solo económico-financiero, sino que tiene implicancias dentro de la disputa geopolítica que se está dando por un mundo multipolar. Porque no se trata solo de las negociaciones que se están haciendo con el yuan, en el cual, para tener en cuenta algunos datos, ¿no? Sabemos que el comercio exterior se maneja a través de las cartas de crédito. Hasta el año 2012, las cartas de crédito eran mayormente emitidas en dólar, sobre todo, pero también en euro y en yen, la moneda japonesa, y el cuarto lugar lo ocupaba el yuan. Ya para el año 2022, el yuan había superado al yen y al euro, y era la segunda moneda en la cual se emitían más cartas de crédito de comercio exterior. Y la propuesta que está llevando China en esta disputa con Estados Unidos, no es solo que el yuan sea la única moneda, sino que también los países, que los distintos países que llevan a negociaciones, utilicen también sus propias monedas. Por ejemplo, en varios acuerdos con Rusia se está manejando esto. Hoy el yuan es la moneda más importante del comercio exterior en Rusia, pero también se utilizan los rublos. Y en las charlas que ha tenido con Brasil, algo que nos toca más directamente, sabemos que en este momento el presidente Lula está de visita en Beijing, los acuerdos en los que se están avanzando es que el comercio exterior entre China y Brasil sea tanto en yuanes como en reales. Entonces, en ese sentido se está marcando la disputa contra la hegemonía monetaria del dólar en el comercio internacional. Y esta tendencia es la que deberíamos aprovechar en Argentina y en América Latina para no quedar presos de todas las periódicas crisis que enfrentamos por la falta de dólares. Este proceso que se ha denominado el stop and go, que si vos querés iniciar un proceso de industrialización, etc., en algún momento necesitas los dólares para los insumos. Y esa falta de dólares sabemos que genera crisis reiterada en nuestros países, en la Argentina en particular. Abrir a otras monedas este intercambio internacional, poder mantener un nivel de soberanía lo suficientemente importante para sostener ese comercio en distintas monedas, sería una de las claves en la disputa que se está viviendo hoy a nivel mundial para impulsar el desarrollo en la Argentina y no quedar atado a la lógica del dólar. Creo que eso es algo que tenemos que tener muy, muy en cuenta en lo que se está jugando hoy en día, que insisto, no es solo un problema económico-financiero, sino también un problema de soberanía, un tema de soberanía y de lo que se está jugando geopolíticamente. Miremos a veces que hay distintas inquietudes acerca de las relaciones con países que no giran en la órbita de los Estados Unidos, entonces hay cierto temor, ¿qué va a decir el imperio? Hace poco tiempo se registró la visita del presidente Alberto Fernández y su reunión con Joe Biden, donde se fue a pedir favores para alivianar del peso de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, cuando vemos que países que históricamente han tenido dependencia o alianzas muy sólidas con los Estados Unidos, como es el caso, por ejemplo, de Arabia Saudí o de Turquía, que están comerciando con China de una manera importantísima y en este caso quiero decir, por ejemplo, que incluso el peso diplomático de la República Popular China ha logrado resolver, por lo menos inicialmente, la agresión que los saudíes realizaban contra Yemen, y se ha suscrito un acuerdo de paz allí, y al mismo tiempo se han establecido relaciones con la ayuda de la diplomacia china entre Irán y Turquía, entre Irán y Arabia Saudita, de manera que Argentina estaría quedando incluso por detrás de países históricamente aliados de los Estados Unidos, como Arabia Saudita o como Turquía, que incluso es miembro de la OTAN, pero que empiezan a tener relaciones y a diferenciarse de la política norteamericana. Política norteamericana, por otro lado, que se encuentra muy debilitada y que tiene un proceso de desgaste muy fuerte, hay un proceso de desdolarización a nivel internacional que en parte se debe a los datos y a los elementos que informaba recién Marcelo, por lo cual verdaderamente desde el Partido Comunista impulsamos que Argentina tenga una política más independiente o una política independiente, porque esto es como el embarazo, ¿no? Uno es independiente o no es independiente. No quiero decir que tenga que ser de Racing para no ser independiente, pero... No nos metamos con esos temas que se nos complica la columna. Sí, correcto. Por lo cual, me parece que tenemos que ir definiendo en estos encuentros... Hoy escuché con atención al inicio del programa al amigo Amichetti hablar sobre que en la conversación con Cristina Fernández de Kirchner algunos compañeros, entre ellos Héctor Amichetti, plantearon la necesidad de un programa, algo que tenga que ver con... Mencionaba él con aquel documento que se leyó el 17 de octubre en la Plaza de Mayo, con esos temas de contenido independiente, soberano, de defensa de los intereses populares, dada la crisis que sufrimos. Por lo cual, me parece que con países con los que tenemos relaciones de igual a igual, que no nos imponen decisiones de nuestra propia política interna, con países con los que podemos trabajar en el enfoque de ganar-ganar, de beneficio mutuo para ambas partes, me parece que tenemos que incrementar nuestras relaciones y tratar de separarnos del área del Fondo Monetario, del área del Banco Mundial, del área del dólar, y resolver, como decía Marcelo, nuestra escasez del dólar, con una política independiente que nos manejemos más con... Porque este mundo, que por ahora es bipolar, va marchando hacia una multipolaridad, hay una alianza que podríamos denominar desde la geografía euroasiática, en crecimiento y desarrollo, hay una alianza occidental-atlántica en crisis, y bueno, nosotros que me parece no tenemos que quedar pegados a esa alianza occidental en crisis, sino que tenemos que buscar relaciones en función de un mundo multipolar, pluricéntrico, más democrático, más inclusivo, y que piense en la mayoría de la humanidad, que son los trabajadores, los pobres, los que sufren, como consecuencia de una extrema concentración de la riqueza y el poder global en cada vez menos manos, que tiene como línea de dirección el neoliberalismo impulsado desde Washington, desde Londres, y desde otras capitales occidentales. Así que, bueno, no sé si Marcelo quiere dar un toque final a esta parte, porque estamos viendo... Sí, solo premarcar que para tener en cuenta la importancia que tiene esta disputa que se está dando en el terreno económico, financiero y geopolítico, la semana pasada el propio Financial Times, que es uno de los voceros más destacados de la economía anglosajona, publicó un artículo en donde llamaba fuertemente la atención sobre la posibilidad de que los BRICS acuerden una unidad de cuenta, que sería una moneda no fiduciaria, sino una moneda para el comercio entre estos países diferente al dólar. Y alertaba que si esto pasaba a la crisis que está viviendo Occidente y Estados Unidos en particular, podría profundizarse muy fuerte y realmente cambiar el escenario al que hemos estado acostumbrados en las últimas décadas del dominio del dólar en este comercio. Así que estamos realmente en un momento, creo, bisagra de los reacomodamientos y de los protagonismos a nivel mundial en esta lucha por la multipolaridad y Argentina en particular y en acuerdos que se puedan encontrar en la región, ¿no? Porque sabemos que nuestros países quizás individualmente a veces pueden tomar decisiones pero tendrían mucho más peso si alcanzaríamos ciertos acuerdos regionales para poder sumarnos a esta nueva lógica y a estos acuerdos de integración que se están llevando adelante. Así que, como decía Jorge al inicio, estamos ante una oportunidad de recuperar soberanía, de ser independientes y no deberíamos dejarla pasar. Sí, ahí si me permiten y después le doy un cierre de un minuto a cada uno, es importante destacar que hace un año atrás, no más que un año atrás, teníamos a Bolsonaro en Brasil y hoy no solo lo tenemos a Lula impulsando a fondo los BRICS, sino que la misma Dilma Rousseff, una gran amiga de Argentina, del cristinismo, del kirchnerismo, del campo nacional y popular, preside el banco de los BRICS. Digo, en pocos meses se han cambiado y a veces esto, por eso me interesaba y vuelvo al planteo de Jorge Kreines, que no sean oportunidades perdidas. Tenemos grandes oportunidades, siempre parece que estamos, no digo por ustedes, digo, pero que se está leyendo lo negativo y no recuperar las cosas positivas que están pasando en el mundo a pesar de una gran crisis donde se puede incidir como vemos que lo está haciendo Brasil y creo que nosotros tendríamos que militar en una línea parecida. Jorge, Marcelo, el cierre de ustedes. Vale, Marcelo. tenemos que recordar, Néstor, lo estamos haciendo mucho este año, este año se cumplen 200 años de la doctrina Monroe, de América para los americanos o mejor dicho, América para los norteamericanos. Entonces, y lo que estamos viendo con la política de Estados Unidos y la constante y cada vez más habitual visita de funcionarios que vienen directamente a apretar a los gobiernos latinoamericanos para que sigan en la esfera de control de los Estados Unidos y del comercio a través del dólar, creo que tendríamos que reflexionar sobre lo que ha pasado en estos 200 años, cuáles fueron los momentos en los cuales nuestros países lograron mejores condiciones para su desarrollo, que han logrado defender su soberanía con mayor efectividad y poder avanzar nuevamente en ese sentido aprovechando la enorme crisis que está viviendo el imperio estadounidense en este momento y la emergencia de actores que por lo menos por el momento están planteando unas reglas de juego distintas a las que nosotros nos estábamos acostumbrando en el orden internacional. En mi caso, me despido hasta el jueves que viene y un abrazo grande a nuestros oyentes, nuestras oyentas y especialmente a vos que estás siempre tratando de profundizar estos temas. Escuchamos a el Batella, escuchamos a Michetti y los programas de todos los días, así que un abrazo grande y hasta el jueves que viene. Muchísimas gracias Jorge Creines del espacio Zona Roja con Marcelo Rodríguez, el Partido Comunista en salir por arriba.